Pelota que viene larga para Costa, la peinó, palo, gol, gol, gol de Wander Ramiro Costa. La pelota vino en centro cuando la quería poner turbia Danubio. Abre los ojos y coloca un pase formidable, tres cuartos de cancha en verticala. A los 37 minutos de juego de este primer tiempo, la oportunidad y el oportunismo del argentino Ramiro Costa. Pone la apertura en el marcador, gana Wander, 1 a 0 frente a Danubio. Era el referente ofensivo del equipo del Chapa Blanco en este primer tiempo. Estaba jugando de muy buena manera Ramiro Costa. Estaba jugando para aprovechar las posiciones de él y también para hacer jugar a sus compañeros. Acá vuelve a ganar por arriba como ha ganado durante todo el primer tiempo. Y la manda al ángulo inferior izquierdo. No alcanzó, boicochea. Está ganando el bohemio, el porteño por arriba. Toma carrera Guillermo. Va a pitar el árbitro Gustavo Tejeras. Tiene el empate Danubio. Viene más y tira el arco. ¡Cooool! De Danubio, Guillermo May la puso allá arriba, donde nadie llega, donde pocos alcanzan. Y al minuto número 22 de juego de este segundo tiempo, el partido se pone 1 a 1 en el Viera. Cuando Danubio sufría el partido, cuando nada hacía predecir que Danubio podía llegar a cambiar la historia del encuentro, empata el partido con un penal insólito de Albarracín. Notable ejecución de Guillermo May. Ahora el partido es otra cosa. ¡La, la, 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 la!